Esa competencia lo invita a uno a seguir creciendo, a trabajar al doble porque al fin y al cabo no queremos ser el equipo más chico de Palmira queremos trabajar para poder lograr siempre tener esa competencia allí y pese a que sea el antiguo Cortulua y tenga su trayectoria, su historia pero bueno, nosotros no somos menos y es lindo, es lindo tener ese, por así decirlo, ese clásico, ese derby que el próximo domingo va a ser el primero y bueno, con muchas expectativas y la ilusión de sacar eso adelante Somos pelados que poco a poco nos han ido inculcando esas ganas, esa ambición y el proyecto va muy bien, siento que los muchachos están comprometidos están trabajando fuerte, pese a ser pelados en la cancha, como lo mencionamos como se pudo ver que el trabajo que se hace es importante y bueno, seguir con esas ganas, con esa motivación que tener esas metas claras, esos proyectos claros, hace que que apese a ser unos muchachos, quieran siempre mostrar lo mejor de ellos todos invitarlos, es vital que nos acompañen, el apoyo de ustedes es muy importante siempre sentimos su presencia allá en el estadio entonces invitarlos a que el domingo a las 3 y 30 nos acompañen estén allí, que la verdad será algo muy lindo que la verdad es 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 que Gracias.